Música Llanuras de Arauca adentro De Arauca adentro en hermosas del llano inmenso Las que me enseñó a coplero A ser coplero y a cantar con sentimiento Todos los días las recuerdo Ay, las recuerdo a pesar de tanto tiempo Yo anduve por tus sabanas, por caminos polvorientos Todos los días las recuerdo Ay, las recuerdo a pesar de tanto tiempo Yo anduve por tus sabanas, por caminos polvorientos Yo crucé leguas y leguas Leguas y leguas, eso siempre era mi reto Y atravesé ríos y caños Ay, ríos y caños, lagunas y bancos secos Arreando ganao mañoso Ganao mañoso Donde habían toros violentos No vi yo de anchas caramas Que median casi dos metros Arreando ganao mañoso Ganao mañoso Donde habían toros violentos No vi yo de anchas caramas Que median casi dos metros Ganao mañoso De Apuria hasta San Cristóbal A San Cristóbal de Arauca Villa Vicencio Donde los grandes garceros Ya no queridos se miran muy pintorescos El carrao y la guacaba Y la guacaba interrumpían el silencio Donde los paisajes cambian con el pasar de los tiempos Donde siempre en mi pollero En mi pollero cargaba Me refuerzo Mi compañero el cuchillo Un gallito y un mantejo